Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Kitsia, imparto el taller de danza árabe en Casa de la Cultura Diego Rivera. El día de hoy voy a compartirles mi experiencia con base en el trabajo que he estado realizando con mis alumnas debido a la contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir desde algunas semanas y con base en la planeación que nos hicieron llegar desde Casa de la Cultura. En realidad es muy sencillo, estamos trabajando con herramientas que tenemos a la mano como Facebook y WhatsApp y en general he tratado como de adaptarme o seguir los lineamientos que nos marcan en la planeación y ponerme de acuerdo principalmente con mis alumnas. En general lo que he desarrollado es un material tutorial, por decirlo de esta manera, ya que en el caso particular de mi taller lo que hacemos en las horas en vivo o en clase es trabajar técnica, acondicionamiento físico, vemos teoría, parte de cultura, apreciación estética apreciación artística y bueno, es difícil sustituirlo de esta manera pero hemos tratado de seguir con el tema que ya habíamos trabajado desde el inicio del semestre. Entonces teníamos una parte adelantada y nuestro objetivo final en este caso era desarrollar un tema coreográfico con base en todo lo anterior. Entonces lo que he estado haciendo es trabajar un tipo tutorial, es decir, una grabación de mí misma donde señalo de manera muy puntual las instrucciones que deben de seguir mis alumnas y después de eso grabo una secuencia coreográfica para que ellas puedan ver el resultado. Lo que les he estado pidiendo a ellas es que hagan este mismo proceso, a excepción de la parte del tutorial, simplemente con base en estas instrucciones ellas me envían este trabajo para retroalimentarlo y para observar su propio proceso. Otra cosa que decidimos hacer es crear un grupo de Facebook, un grupo exclusivo con alumnas de la Casa de la Cultura, donde como ustedes saben podemos hacer transmisión en vivo. Entonces hemos estado tratando de respetar los horarios que anteriormente teníamos para trabajar, que en este caso son martes y jueves en la noche, en los que la mayoría de las alumnas pueden estar, porque debo de comentarles que muchas de mis alumnas apenas han podido entrar a la cuarentena, por decirlo de esta manera, ya que tenían sus trabajos o estaban desarrollándose de manera normal hasta hace poco. Entonces estuvimos tratando de respetar esta parte, porque ellas ya desde inicio de semestre era un espacio que tenían destinado para poder trabajar. Lo que hacemos en el grupo de Facebook y en la transmisión en vivo es básicamente hacer algunos ejercicios que normalmente trabajamos en clase, es decir, un poco mitad clase, y la otra la utilizo esencialmente para resolver dudas que ellas tienen de los tutoriales que les he estado haciendo llegar. En el momento la ventaja es que pueden estarme preguntando y que podemos estar interactuando en el mismo instante. Y bueno, ellas me han estado comentando que esto en particular les ha servido mucho porque los tutoriales pues son en una sola dirección, no interactúan conmigo, pero de esta manera sí podemos platicar un poquito más y resolver dudas. Otra cosa que he estado haciendo es hacerles llegar material vía correo electrónico y también WhatsApp. Les he enviado algunos textos, algunos audiolibros que están de manera gratuita en Spotify y se los he compartido por WhatsApp. Los videos que les comento que les he enviado se los hice llegar vía WeTransfer porque mi celular pues es muy sencillo y no me permitía como enviarles esta información. Entonces los videos que ellas me han estado enviando, si lo hacen por WhatsApp y los reviso por aquí, me los envían de manera individual y yo les hago una retroalimentación con base en lo que alcanzo a apreciar del video y para que ellas puedan resolver un poquito más de dudas. Entonces en síntesis es este video tutorial que lo realizo yo con instrucciones. Son los videos que ellas me han estado haciendo llegar para poder darles una retroalimentación y es la transmisión en vivo donde tenemos clase y aprovechamos ese momento para resolver dudas. Entonces de esta manera he estado trabajando con ellas. Les comento también que no tengo el 100% de la participación. Es decir, por WhatsApp sí responden todas, pero al momento de enviar los videos o de estar en la transmisión en línea no he tenido el 100% por diferentes motivos. He estado tratando de darle seguimiento a cada una y algunas tienen motivos personales que les dificultan trabajar de esta manera, pero en general he tenido muy buena respuesta. Entonces pues ya el video se extendió un poquito. Espero que les pueda ser útil. Espero escucharlos a ustedes también y espero que les estén pasando lo mejor posible debido a esta situación. Un saludo y que estén muy bien.